Perfecto, ya estamos Rubén Avisale a Beatriz que el micrófono Sigue entrando gente igual Sí, sí, no hay problema Me puse nervioso porque esta chica ya tenía todo listo Listo, listo, no hay problema Listo Yo ya silencié mi celu también Ahí le dije a ese que cualquier cosa él también Ya estamos al aire Rubén Buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos Queremos presentarnos para los que participan por primera vez Diálogos en pandemia nace como necesidad de diálogo colectivo Para intercambiar experiencias educativas Desde la distancia En un primer momento Entre dos colegas María de España y Leandro de Argentina Para posteriormente sumarse Chile, Portugal, México, Uruguay, Costa Rica Diversidad de voces y geografías Dando lugar a la voz de compañeras Y compañeros docentes A fin de poder generar espacios Que resulten de un real interés y necesidad ¿Observás o actuás? Así empezó esto Nos posicionamos En esta ocasión Dialoga con nosotros Tenemos el gusto La satisfacción Y tengo el placer De presentar una amiga y referente De la provincia de Buenos Aires De zona oeste Dialoga hoy con todos nosotros La profesora Beatriz Lescano Ella es docente de lengua y literatura Por más de 30 años En la provincia de Buenos Aires Directora de ambos niveles E inspectora titular De nivel secundario Formó parte de jurados En pruebas de selección Y concursos Para diferentes cargos jerárquicos Algunas de sus obras Metodologías 1 y 2 Donde se proponía El método de proyectos Para el trabajo áulico Palabras del corazón Obra con producciones De grupo a cargo Edición financiada Por Fundación Cimientos Obtiene el primer premio De un concurso De proyectos pedagógicos Y primer premio Al docente autor Ella plantea Y nos propone hoy Qué condiciones Podemos generar Para albergar El diálogo Con los adolescentes En tiempos complejos Bienvenida Beatriz Lescano Un gusto que estés con nosotros Hola Buenas tardes A todos El placer es mío Un agradecimiento Muy especial A los organizadores De diálogos en pandemia Por haber pensado En mí Y a todos los que De una u otra manera Decidieron Estar presentes Para acompañarme Y para que podamos Dialogar Entre nosotros De corazón Gracias Y una enorme Oportunidad Para mí Para poder pensar Juntos a ustedes Para poder reflexionar Juntos Sobre Estas propuestas Pedagógicas Significativas Para los jóvenes Y adolescentes De la provincia De Buenos Aires En el marco De una pandemia Que cambió Radicalmente Los escenarios Y los sujetos Porque ni los escenarios Ni los sujetos Ni nosotros Ni los estudiantes Ni las instituciones Ni las familias Son los mismos Que hace cuatro meses Atravesados por una pandemia Y por una cuarentena Que nos cambió Sobre la marcha Las reglas del juego Necesitamos Y tenemos En marcha Los desafíos Que generan Estar a la altura De la circunstancia Para que nuestros estudiantes Decidan Y estén dispuestos A dialogar Con nosotros Porque si así No lo hicieran En las clases De Zoom Te ponen La imagen De ellos Estática Y se quedan Mudos Durante la clase O te ponen Excusas diversas Para no formar Parte de la clase O no te contestan Los meses O no te reenvían La respuesta A los trabajos prácticos Entonces De la mirada De las propuestas Que nosotros tengamos Necesitamos Inevitablemente La respuesta Del otro Para que estas Adquieran La categoría De significado Para ellos Entonces Como estos escenarios Estos sujetos No son los mismos Es necesario Ser pensados Y repensados Desde mi propuesta En clave De humanidad De amorosidad De sensibilidad Parafraseando A Bernardo Blesmar A quien admiro Incondicionalmente Él diría La educación Como un acto De amor Pero lejos De quedarme En el amor Como un discurso O en el lado Romántico De lo que La palabra Sugiere Hablo del amor En términos De práctica Pedagógica Cotidiana Y viva Esta práctica Y esa decisión Política Que es pedagógica De decir Todo lo que Vaya a llegar A mis alumnos A mis estudiantes A mis adolescentes Va a ser En clave De humanidad De amor De inclusión Entonces Para mí Lejos de ser Meramente romántico Vuelvo a lo Pragmático Y a esta práctica Viva Y entonces Pienso que hay Tres Dimensiones O tres niveles De abordaje Para que las Propuestas Pedagógicas Que lleguen A nuestros Adolescentes Sean significativas Y estoy Pero muy Preocupada Con la significatividad Voy a ser reiterativa En esto ¿Por qué? Porque los que Estamos vinculados De diferentes Maneras Con los Adolescentes En mi caso No estoy vinculada Con los Adolescentes Solamente A nivel Profesional Sino A nivel Humano Tengo una Hija Adolescente Que está cursando En una escuela Pública En la provincia Secundario Está en quinto Año Y con todo Su curso ¿No? Porque el curso Es como que Convive Virtualmente Con nosotros Y hay Situaciones Adolescentes Registradas Que Viven Situaciones De soledad De angustia Porque no pueden Ver a sus amigos A sus hermanos Tristeza Hay situaciones De depresión De aburrimiento También hubieron Intentos De suicidio Entonces Estas son situaciones Que rozan La humanidad La fibra Más íntima De nuestros Estudiantes A quienes Nosotros Deberíamos Y ahí voy A la primera Dimensión Que yo considero Dentro de las tres Para que el abordaje Pedagógico Sea significativo Pienso que la primera Dimensión Es el nivel De pensamiento De planificación Cuando yo pienso En mi actividad Cuando yo planifico La secuencia didáctica La propuesta Para mis estudiantes Lo hago Pensándolo Lo hago Sabiendo Y siendo consciente Quien es el destinatario De esta propuesta Pedagógica Tengo claro Que Este sujeto Ya no es el mismo Que yo conocí Si tuve la oportunidad De conocerlos Porque en secundaria Los profesores Ni siquiera tuvieron La alternativa De conocerlos Porque empezó El ciclo lectivo Y a la semana Ya no los teníamos Entonces hablamos De una construcción De un vínculo Pedagógico Interpersonal Pero aparte De poder sostenerlo Porque si no Los vamos perdiendo Todas las clases Tenemos menos estudiantes En ese nivel De pensamiento Cuando uno planifica Y piensa La tarea Es importante No perder de vista Toda esta compleja Situación Personal Familiar Social Económica Por la que están Atravesados Nuestros estudiantes Pero también Y una vez Que como docente Nos posicionamos Y decimos No De mí No va a salir Nada Que ellos No se merezcan Que ellos De verdad Disfruten Conteren Y valoren Y lleguen Y me digan Profe Que buena Que estuvo La que lo hacen Profe Gracias Gracias Porque lo estaba Necesitando Profe Esto Me alivió Esto Me enseñó Esto Me aclaró Un montón De cosas Qué lindo Cuando los Nos dicen eso Cuando nos dan Esa devolución Como docente Pero para que eso Sea posible Hace falta También la segunda Dimensión O aspecto Que ese Un encuadre Institucional De trabajo Que lo haga Posible Con esto Me refiero A un equipo De gestión Institucional Un equipo Directivo Que genere Las condiciones Políticas Pedagógicas Institucionales Emocionales Para que la tarea Del docente Sea posible Porque el docente Tampoco es el mismo Que hace cuatro meses Y el docente También necesita Una política De amorosidad De cuidado De amor De humanidad Porque nadie Le enseñó A enseñar En la virtualidad Y porque Faltaron palabras En el medio Porque había que Explicarle Que la virtualidad No reemplaza De ninguna manera La presencialidad Por eso Necesitamos Fortalecer Los equipos De gestión Institucional Porque es a través De ellos Que vamos a Fortalecer La enseñanza Es a través De esos equipos De gestión Institucional Que vamos a Formar De cada docente El mejor docente Porque eso Es lo que llega En términos De calidad educativa A nuestros adolescentes Y el último aspecto Que considero fundamental Es no perder de vista En esta propuesta Y en este encuadre Institucional ¿Cuáles son los objetivos Que perseguimos Con estas propuestas Pedagógicas En el marco De una pandemia Los objetivos Están íntimamente Ligados Y vinculados Con las expectativas De terminalidad Del nivel Pero también Con algunas Consideraciones Curriculares Que no podemos Desdibujar Ni perder Como horizonte Y entonces Reflexiono Y pienso ¿Los estamos Preparando Y capacitando Y fortaleciendo En la ciudadanía Activa? ¿En esa Ciudadanía política Que los hace Responsables Y respetuosos De respetar La cuarentena? ¿Cuáles son Las consecuencias Si no lo hacemos? Los jóvenes ¿Estamos preparados Los adolescentes? ¿Cómo estamos En el respeto Por la norma? Con respecto Al cuidado Y la vigilancia De lo público Y lo privado ¿Los incentivamos A salir De esas situaciones Que yo nombré Sin salir de casa? Estamos promoviendo Estos conocimientos Básicos Para que ellos Puedan salir Del encierro De la depresión De la angustia De la soledad Del aburrimiento Sin salir de casa Le estamos dando Los instrumentos Y las herramientas Las estrategias Que ellos necesitan Para Promovemos en ellos El desempeño Responsable En las redes En la familia En la resolución De conflictos ¿Cómo a través De los trabajos Que les mandamos Estamos fortaleciendo Las prácticas Destinadas al bien común Al expresión De los sentimientos A la construcción De pensamientos Ecológicos A la alimentación Saludable En un contexto Donde muchos De nuestros jóvenes No tienen para comer Lo que significa La alimentación saludable ¿Cómo trabajamos Con ellos La inequidad La desigualdad De las injusticias Los valores Y por sobre todas Las cosas Algo que nos debería Preocupar como educadores Si pensamos En términos De los objetivos De la política Educativa vigente ¿Sí? Los objetivos De terminalidad Del nivel Educación para la ciudadanía Que sean respetuosos De la democracia De las instituciones Democráticas Y de lo que eso significa La formación Para el mundo Del trabajo Y para la continuidad De los estudios superiores Entonces Si a través De los trabajos Prácticos Que les mandamos O a través De las actividades De investigación Que mandamos No fortalecemos Y no fomentamos La inquietud La motivación La desesperación Y el hambre De ellos por saber Muchos de esos objetivos Van a quedar En una mera Enunciación teórica Entonces Cuando hablo de amor Digo Este amor lindero Y tan cercano A la humanidad Lo digo Desde el trato Desde el decir El abrazar Y abrigar Al otro Con las palabras Que salen Desde mi propuesta Pedagógica Sostengo que no hay Ni habrá amor Cuando no me importa Que el otro se aburra Cuando no me importa Que el otro decida No estar en mi clase Cuando no me importa Algo del otro Ahí no hay pedagogía Basada en el amor Y por qué Digo esto Voy a abrir el debate Me tomé el tiempo Porque los que son Los que me conocen De años Saben que me cuesta Muchísimo Alargar el micrófono ¿No es cierto? Y hoy prometo hacerlo Dentro de tres minutos Mi simple exposición Va a terminar Con una anécdota Y después de la anécdota Quiero escucharlos a ustedes Y escuchar estas propuestas Significativas Estas propuestas Que ustedes conocen Y que pueden socializar Porque de la socialización Y del compartir Y del diálogo Entre nosotros Surgen estas propuestas Que fueron valiosas Y que nos pueden ayudar A los que todavía Estamos trabados Porque seguimos recibiendo Como familia Trabajos prácticos Sin sentido Y cuando la educación No tiene sentido No tiene humanidad Porque Entregar Trece trabajos prácticos Por semana A los adolescentes Trabajos prácticos Disciplinares Y completamente Desvinculados De la problemática social Que está atravesando Nuestro país Yo considero Humildemente Que está muy lejos De la pedagogía Basada en la humanidad En el amor O en el respeto Por la trayectoria Personal Familiar Del otro Entonces Mi propuesta Era trabajar Institucionalmente En ese encuadre Que digo De seguridad De confianza Que brinda El equipo de gestión Institucional Para animarnos Desde la docencia A generar Mínimamente Propuestas Que sean Aulitas No disciplinares No que el profesor De matemática Mande el trabajo De matemática El de educación física El de educación física El de naturales naturales Cuando podíamos generar Primero un encuentro Como si yo fuera La directora Yo siempre encargo A Gerard Como si yo fuera La directora Y ustedes Mis propios Nos convocamos Y hablamos Y arreglamos Primero entre nosotros Y convocamos Por curso Al Zoom Bueno Hoy Cuarto Primera Y tiramos Una situación Problemática Para resolver Que los incluya Que los movilice Que los interpele Y que los vincule Con situaciones Históricas Parecidas A las que estamos Atravesando En términos De vacunas De salud De investigación Científica De números Porcentajes Podemos Interconectar Todas Las áreas De los diseños Curriculares Vigentes Del secundario Sin trabajar Sin Permítanme La expresión Cada maestro Con su librito Podemos unirnos Juntos Porque si hay algo Que promueve Y estimula La normativa Maravillosa Que tenemos Es el trabajo En equipo Y entonces En esto Que quiero Y me encantaría Que sea un equipo Empezar a socializar Todas las experiencias Maravillosas Que se están Trabajando En otros países En otras provincias Porque acá hay gente Una diversidad Hermosa Y algunas experiencias No tan maravillosas Sino traumáticas Como la que voy a contar yo Que no voy a contar El final Y que lo voy a dejar Para lo último Si ustedes me hacen acordar Que cuente el final Cuento la anécdota Y después Los escucho En 1987 Es importante Resaltar la fecha Para tener presente La política educativa En el momento El concepto De autoridad De ese momento En 1987 Una docente De primer grado Primaria Con el enorme desafío De enseñar La escritura Y las operaciones Matemáticas básicas A sus alumnos De primerito Tiene la idea De poner en la esquina De su aula Un kiosco Y lo puso Y lo puso Con la ayuda Y la voluntad De todos los padres Cada padre Traía cajas Macías De golosinas Que consumían Sus hijos Con el precio Y armaron Entre todos La seño Y los papás Un kiosco Los chicos Se desesperaban Lloraban Porque todos Querían Yo quiero ser El vendedor Yo quiero No, yo Me toca a mí Yo quiero comprar Ellos querían Ir a comprar Al kiosco Otros querían vender Querían hacer La cuenta Querían fumar Aprendían También Leyendo los carteles Del kiosco Bien Hasta que Esto pasaron Normal Tres, cuatro meses Hasta que un día Una madre Llega tarde Y le dice a la directora Mire, directora Yo necesito ir Urgente a primer grado Porque la seño Va a estar esperando Estas cajas Para su kiosco ¿Para su qué? ¿Para su kiosco? ¿Qué kiosco? Porque la seño Tiene un kiosco En el aula Bueno Acto seguido Acto dos La directora Tipo barrilete La agarra a la madre Y la lleva al aula Entra Tempestivamente Y le dice a la señorita ¿Qué es esto? De ninguna manera ¿A quién se le ocurrió Señorita? Bueno Los gritos de la directora Delante de los chicos Y del padre Grito segundo Le pide a todos los chicos Que se sienten Y le dice la directora A la docente Esto no Está permitido En mi escuela Pero no se preocupe Yo hoy mismo Doy parte a la inspectora Acto tres Durante cinco Días seguidos La docente Estuvo sentada En su aula A la señora inspectora Se imaginarán Cómo termina La historia Los escucho Beatriz Escuchar Si hay un corrimiento En términos de autoridades Paradigmático La autoridad La autoridad que se espera De los docentes Hoy Es en términos pedagógicos La autoridad pedagógica Está basada en el saber Y algo que debe saber Necesariamente Un docente Para que sus estudiantes Lo autoricen A ser su autoridad Es saber Es saber Es saber a quién Le voy a hablar Es saber de su vida Es saber de sus necesidades Es saber de lo que sabe Porque muchas veces Los docentes Sabemos mucho acerca De lo que no saben O creemos saber Y nos olvidamos De lo que saben No hay construcción De vínculos Si no tenemos La capacidad De escuchar Pienso que El mejor docente Que igual lo pienso En términos de supervisión Y en términos de conducción El único modelo Viable Es el liderazgo Si vos sos un líder Vas a formar Otro líder Bueno necesitamos Docentes líderes En los espacios pedagógicos Que puedan Darle y cederle A los chicos Este protagonismo Para que ellos También se sientan En el centro De la escena Y alguna vez En su vida También puedan ser Líderes en algo No hay construcción De vínculo Pedagógico De vínculo Interpersonal Si no hay capacidad De escucha Y de diálogo Muchas veces Basamos Todos los docentes Por eso yo traté De ser breve En la pedagogía De la respuesta Siempre tenemos La respuesta Para todas Somos adultos Céntricos Y expositivos Y tradicionales Y si cedieramos Ese lugar Del atrio Y pudiéramos Poner ahí A los chicos Y escucharlos Aprenderíamos Mucho más de ellos Pero aparte Los tendríamos Un poco más cerca Bueno Beatriz Acá Surgen Preguntas De los colegas Y bueno Vamos a tratar De Porque por ahí Las inquietudes Las dudas Tienen Algún Alguna Coincidencia ¿No? Y Y ahora Lo que plantean Es de que Por parte Los docentes Hay mucha resistencia A este trabajo Interdisciplinario ¿Sí? Entonces ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué podríamos Como equipos directivos Hacer para Motivarlos? Para que ellos puedan También Hacer ese trabajo De equipo Colaborativo Entre ellos Y que llegue De una mejor manera A sus alumnos Todo lo que No conocemos Nos genera miedo ¿No? Uno le tiene miedo A lo desconocido El sistema educativo Por años Sancionó Punitivamente El error Entonces Los adultos Tenemos miedo A reconocer Que nos equivocamos Tenemos miedo A equivocarnos Porque arrastramos Este mandato ¿No? Tradicional y tan fuerte De la escuela Que crecimos Así como que Wow Te equivocaste Desaprobaste Repetís Digo Entonces Frente a esos Mandatos tan fuertes Y tan imponentes El margen de error Tiene que ser mínimo Entonces Tengo miedo A equivocarme Tengo miedo A hacerlo mal Tengo miedo A Entonces Prefiero no hacer Porque siempre El hacer Lleva implícito Un riesgo Y un margen de error Díganmelo a mí Que en mi último libro Salió con muchísimos errores Entonces Desde este lugar Digo El tener la humildad Profesional Para hacerse cargo Y para decir Chicos Nos podemos equivocar Pero el que tiene La responsabilidad Fundamental De generar Esas condiciones Y son emocionales Para que el docente Se anime Y en vez de decir No puedo hacerlo Te diga Cómo puedo hacerlo Entre el no puedo Y el cómo Ya dimos un paso Muy importante Es el equipo De gestión institucional Es el equipo directivo El que debe habilitar Este diálogo Interpersonal Este acercamiento Para que el docente También se anime Porque si El docente Está desprotegido El resultado Es más de lo mismo ¿Cuándo el docente Está desprotegido? Cuando yo dije Que los sujetos No somos los mismos Ni los contextos Nosotros tenemos Que ser Realistas Y quienes me conocen Saben que yo Colaboro en la formación De docentes Que quieren Lograr un ascenso jerárquico Que quieren ser Directores Secretarios O inspectores Y me pasa Yo tengo docentes Que lo hacen Con toda la voluntad Pero no tienen Si tienen una computadora No tiene cámara No está roto el micrófono Lo hacen Que es un celular Que no les puedo mandar Mucha información Porque no tienen memoria Digo La desigualdad También la tenemos En el personal docente Entonces muchas veces Pensamos que el docente No se quiere incluir Que no quiere participar Que el SUM no Y por ahí No nos tomamos el tiempo De preguntar O de escuchar A ver si tiene Las condiciones Para la conectividad Y para seguirnos El ritmo Entonces Vuelvo a hacer lo mismo Si en vez de mandar Y dar tantas órdenes Y decirle al otro Lo que tiene que hacer Lideramos el cambio Desde otro lugar De la escucha activa Y atenta Y esta palabra Alentadora Que necesita cada docente Por ahí en un mensajito Los resultados Serían superadores Y serían diferentes Hay muchos docentes Que no participan Por inseguridad En miedo El miedo Lo puede tramitar Y lo puede canalizar Y lo puede resolver En el seno De la confianza Y del respeto De un equipo De conducción institucional Que lo haga posible Que lo haga posible Y eso a su vez Con los estudiantes Un profesor Tiene que hacer lo posible Con sus estudiantes Porque hay estudiantes Que también Tienen vergüenza O no te dicen No tengo profe Para conectarme O no tengo ¿Sí? Entonces Estas cuestiones De la desigualdad Estas cuestiones Que tienen que ver Con los tiempos reales En los que vivimos Es la concreción Es la concreción De una pedagogía Basada en la humanidad Y en el amor No es un mero discurso El mero discurso Sería planificarlo Y el que pueda Que se enganche Y el que no Que quede en el camino Cuando nuestra política Educativa Habla de la inclusión De todos Del que tiene Y que no tiene Y el que no puede También Entonces ¿Cómo hacemos Para incluir Al docente Que no puede? ¿Y cómo hacemos Para cambiarle La mirada Si te dice No quiero? No me interesa También tuve Unos comentarios De una directora Amiga Que me dijo Los profesores Se niegan A tener Zoom Con los alumnos Porque primero No quieren darle El número del celular No quieren que las familias Tengan acceso Al celular De los profesores Entonces ¿Cómo crees Determinada resistencia? Yo pienso Que hay soluciones Pero las resistencias Hay que trabajarlas Hay que hablarlas Hay que ponerlas En diálogos No enojarnos No hay nada Que en medio De un diálogo No se pueda resolver Siempre hay soluciones Un placer Beatriz Escucharte Hay varias preguntas Una creo que ya Se respondió Su opinión En cuanto a la Responsabilidad civil En tiempos de cuarentena Adaptación a la norma Otra colega Pregunta A la luz de la línea De pensamiento De Sandra Nicastro Sobre resignificar Los espacios institucionales En tiempos de cuarentena ¿Usted Qué aportes haría Al respecto? Con respecto Sandra Nicastro Una grande Una genia Ídola total Sandra Nicastro En realidad Habla de Revisitar la mirada Sobre la escuela Pero antes de revisitar La mirada Sobre lo público Que es la escuela También plantea El revisitarse ¿No? El revisarse Con uno mismo ¿Qué me pasa a mí Con esta situación? Si lo ponemos En la pandemia ¿Qué me pasa a mí En singular Y en primera persona Con mi estudiante? ¿O qué me pasa a mí Si soy directora Con mi personal docente? ¿Qué me pasa a mí Con esta situación? ¿Qué emociones me recorren? ¿Y qué de esto Que es emocional Puedo capitalizar Para ayudar A la construcción De otros? Y con respecto A los adultos Somos adultos Y tendremos contención En mayor o menor medida Pero yo estoy muy sensibilizada Con los estudiantes Porque en esa Revisita A lo público Necesariamente Tenemos que hacer La mirada ¿Qué me pasa a mí Con este pibe? Pero no con este pibe Como alumno Sino con el proyecto De vida Que tiene Este estudiante Y si yo estoy Enojada Con la cuarentena O yo estoy enojada Porque estoy encerrada O yo estoy enojada Porque a mí Nadie me formó Para la virtual Y estoy enojada Porque a mí me piden Que me conecte En mi horario de trabajo En tal momento Para dar una charla Con una directora Y yo estoy enojada Con la situación Desde el enojo O sea En realidad Sería ese enojo Que había que revisitar Y revisar Y transformar En algo superador La revisita O la revisión De los espacios públicos Tienen que ver Con los adultos Y con los estudiantes Uno de los autores Que ustedes invitaron En charlas anteriores Hablaba Que no se trata De mudar La escuela A la familia Los dos son Espacios públicos La institución Familia Como espacio público También alberga Un lugar De privacidad Y la escuela Intenta Hacer zoom O trabajos prácticos O trabajos con la familia En los espacios Familiares Íntimos de la familia Que también se resuelven En el seno De algo dialogal En algo Que nos interpele Y nos haga participar Una buena pregunta es ¿Cuántas propuestas Significativas Incluyen A la familia Como también Lo marca la ley De educación provincial A la familia Como corresponsable En la educación De los adolescentes ¿Cuáles son las propuestas Que en el nivel Del pensamiento De la concreción Se generaron Si se habilitaron Para que revisemos Como dice Sandra Revisitemos La familia En su diálogo Pedagógico Con los docentes Queda muy claro Toda esta visión Y ahora También Vamos a integrar Varias preguntitas Que tienen que ver Con esto de ¿Cómo hacemos Con aquellos alumnos Que Que tienen alguna discapacidad Pero no solo De aquellos alumnos Con discapacidad Con los que debemos Trabajar e incluirlos Sino con todos aquellos Que tienen Alguna Eh Dificultad O problemas Por este escenario Tan cambiante ¿No? Y que pone Manifiesto Como vos ya habías Dicho anteriormente Eh Y devela Todas las desigualdades Que hay Entonces Hace que Nos encontremos Con escenarios Tan diferentes Y a los que debemos Dar respuestas En Hablando de inclusión No solo a los chicos Con las discapacidades Sino también Aquel que es diverso Aquel que en este momento No cuenta con las herramientas Necesarias Aquel que Esta Pandemia Lo dejó mal colocado ¿No? Porque Convengamos que todos A todos nos toca De diferentes maneras Y así como vos lo dijiste No es solo el alumno Sino también Los docentes Que vivimos Con esa situación Estoy Completamente Convencida Que las dificultades Por las que Atraviesa El sistema educativo No tienen que ver Con las juventudes No tienen que ver Con las adolescencias No tienen que ver Con las capacidades O habilidades De aprender Estoy convencida Que si hay una dificultad Tiene que ver Con la enseñanza No con el aprendizaje Tiene que ver Con estos espacios De redefinición Y de nuevos acuerdos Que nos debemos Los docentes Como adultos En el marco De la intimidad De una institución educativa Vos nombrás Y haces referencia A estudiantes Con discapacidad Frente A esa Compleja Tarea Y veo ahí Dentro de los Participantes A Sandra Jaca Excelente Inspectora De la Modalidad De especial De la mano De ella Aprendí muchísimo Siendo inspectora De secundaria Digo Por eso Para contextualizar Con mi propuesta De hoy De socializar Experiencias Traumáticas O realmente Positivas Y decir Vamos por esto Que esto suma No nos quedemos En la queja Lamento Pero vamos por esto Que esto suma Y socializar Esto que suma Hay experiencias Que verdaderamente No suman Y que no tienen que ver Con los chicos Que no tienen que ver Con los adolescentes Tienen que ver Con las cuestiones Adultas De profesionales Poco profesionales ¿No? Si con un Cuerpo De docentes De nivel Y de modalidad No somos capaces De abordar Las complejidades De los estudiantes Con discapacidad Evidentemente Los que estamos Haciendo las cosas Mal Somos los adultos Los chicos Se suman En todas las propuestas Los chicos Que van a contestar Los trabajos Prácticos Más aburridos Lo van a contestar Hay que hacer Una pirueta Y la van a hacer No tenemos Problemas Ni dificultades Con las respuestas De los estudiantes Estamos teniendo Dificultad Con las propuestas En términos De enseñanza Que sean Vinculables Vinculantes Y significativas Con los contextos Reales Con los contextos De las familias Que están Desprovistos De algunas cuestiones Que son básicas Y elementales Y nosotros Les pedimos Que atraviesen Alguna Vaya Que ellos No lo pueden hacer Por eso digo A partir del diagnóstico Certero De saber Quienes tienen Conectividad Quienes tienen Dificultades De este tipo Y Lejos de hacer Asistencialismo Si La escuela Tiene la oportunidad Y la La posibilidad De llevar De llegar A los hogares Con distintos Recursos humanos Porque Las escuelas Juntan Con la implementación Escolar Que están disponibles Con Todos los recursos humanos De los equipos Interdisciplinarios Los jefes digitales Los inspectores Están todos Al pie del cañón Están todos En disponibilidad Para abordar Todas las situaciones Por más complejas Que sean Hechos En el marco También de la Comunicación Conjunta 1 del 12 Situaciones De presunción De vulneración De derechos Que frente A un llamado Está todo El equipo Humano Trabajando No se dice Que no se trabaja Todo lo contrario Es muchísimo Trabajo Digo Tenemos que Repensar Y redefinir Las formas Hoy Todo trabajo Individual Pierde sentido Hoy Necesitamos Recuperar El trabajo En red En equipo Solidario Entre nosotros Como adultos Porque si a los chicos Les va bien Y podemos fortalecer Su proyecto de vida Si a ellos Les va bien A nosotros También Porque Es la herencia Social Nuestros estudiantes Nuestros adolescentes Van a ser las clases Dirigentes del mañana Entonces Cómo no fortalecerlos Sino Poner lo mejor De nosotros Para que esto suceda Beatriz También hacen preguntas Desde el Estamos saliendo en vivo Por Facebook Una pregunta Qué responsabilidad Dice Qué honor Qué alegría Beatriz Tenerte hoy con nosotros Profesor Alescano ¿Considera que hay que Modificar Debido al apresuramiento Por la crisis De la cuarentena El régimen Académico En la provincia De Buenos Aires? El régimen Académico En la provincia De Buenos Aires De educación secundaria Resolución 587 Bajo Mi humilde Opinión Es maravilloso Y es perfecto Está pensado Y prescrito En términos De derecho Y es la primera vez Que el sistema Educativo Del nivel Cuenta Con un Bademe Con un Haber Todo junto En un mismo Documento Y habla De los estudiantes Y los posiciona En términos De derecho Hay vigilancias Estrictas Con respecto A la inscripción Como primer acto Educativo A la matriculación A las comisiones Evaluadoras A las semanas De orientación El régimen De asistencia Para mí Es impecable Como la ley De educación Provincial Como el decreto 2299 Comentado Excelentes Yo no considero Que haya que modificar Me parece que Lo que tenemos Que ajustar Es La forma En que lo implementamos La implementación De la normativa Es lo que tenemos Que revisar Que muchas veces Está viciada De erróneas Interpretaciones O interpretamos Para el lado Que nos contiene O pensamos En este lado De paso Voy a comentar Con respecto A la interpretación De la normativa Salió Una Normativa Especial Para superior Que habilita Y permite Tomar exámenes En la virtualidad ¿Qué es más maravilloso Que eso? Porque la evaluación Está pensada En términos De derecho Los estudiantes Tienen derecho A demostrar Lo que saben Porque la evaluación Es una instancia De aprendizaje Para demostrar Lo que sé No para que Hagan y examinen A ver qué no sé Y sin embargo Tengo conocimiento Que en un instituto De formación terciario Los profesores En CAI Se reúnen En contra De la normativa O sea Como que no están De acuerdo con Entonces Por más que vaya Surgiendo normativa Por más que vaya Surgiendo normativa Y todas las normativas Salen en el marco De una profunda Política de cuidado Y de derecho Para los estudiantes Y eso lo celebro Todos los días Lo que tenemos Que revisar Es el disco duro De las autoridades Que toman decisiones Con esa normativa ¿Sí? Porque gestionar Bernardo Blechman Es hacer que las cosas sucedan Y lo que tiene que suceder Es que la normativa Se cumpla Los directores Y los supervisores Debieran ser los garantes De cumplimiento De la ley En la jurisdicción Y en los servicios educativos La normativa No está Para ser debatida Es verla cumplo No la cumplo Me conviene No me conviene Digo No hay debate alguno Sobre la normativa La norma se cumple Podemos negociar Y hacer acuerdos Institucionales Sobre cómo podemos Implementar La normativa Pero de ninguna manera Violentarla O omitirla Espero haber Respondido a la pregunta Y haber sido clara Bien No Seguro que Todos los oyentes Y con las manifestaciones Están Coinciden totalmente Con todo lo que vas planteando Y como lo vas diciendo Y otra de las consultas Que O opiniones Que surgen de esto Es de que Muchas veces Los docentes No actúan O O no O dejan de actuar por miedo Sino más bien Que Por ahí Es difícil Que salgan De su zona de confort Más que otra cosa Entonces A eso ¿Qué podemos responder? ¿Será tan así Que únicamente Es quedarse En la zona de confort? ¿O es que también Todo esto Nos afecta Como personas Como personas que somos Como individuos Que también tenemos Nuestras diferencias Y peculiaridades? Es un tema La zona de confort ¿No? Humildemente Pienso que Para que un docente Salga de su zona de confort Hace falta Un imaginario motor Que lo haga posible El imaginario motor Debiera ser El equipo de conducción Institucional Si vos tenés Un equipo De conducción Institucional A la altura De las circunstancias Ayornado Innovado Estimulado Y habilitado Por su supervisión No hay nada Que no puedan lograr Digo Por eso hago Tanto hincapié Que el docente Necesita Contar con un equipo De gestión Que marque Y haga la diferencia En los mismos Contextos Frente a las mismas Realidades Las instituciones Dan respuestas Diferentes Está comprobado Que esas respuestas Diferentes Están vinculadas Con la calidad Y la calidez Del equipo De gestión Institucional Si pudiéramos Fortalecer A los equipos Directivos Con esto De alejarnos Del miedo Que decimos Hay profesores Que no quieren Hacer tal cosa Porque tienen miedo ¿No? Yo que soy Del barro Me refiero A que Brindo capacitaciones En la humildad De De mi lugar Y donde me llegan Todos los reclamos De todos lados ¿No? Entonces Uno dice A ver ¿Por qué no llevaste A los chicos A tal No? La directora Me dijo Que de ninguna Manera Ella no va a firmar Ninguna salida educativa Es muy peligroso Digo Cuando vos contás Con una cabeza Institucional Así De esa envergadura Cuando Los límites Están puestos No desde la norma Sino desde la gestión Es muy difícil Que el docente Salga del miedo O que De su zona De confort O de Digo De hecho No hay Casos Y Disculpen Y pido disculpas Y alguien Que me asesore Al tema Si me equivoco Pero no conozco Muchos casos De legislación Por mala práctica Docente Digamos Y todos Cobramos el sueldo A fin de mes Gracias al gobierno Y a los que Creemos en Dios Y sabemos que estamos Estables O sea Que no depende Ni sueldo De si soy un buen docente O un mal docente Tampoco depende De nuestro sueldo Si los chicos Aprenden o no aprenden Aproban o no aprueban Eso Va por otro camino Que cuando Yo era inspector Y trabajaba Con un inspector Un gremio me lo recalcó Inspectora Discúlpeme Pero lo que usted Está peleando Se llama ética Y Por cuando En esta disputa De bueno ¿Cómo puede ser Que un docente Tal, tal, tal Le decía yo Y él me decía Bueno Pero eso es ética Y acá No estamos hablando De ética Estamos hablando De otra gestión De normativa El docente fue Listo Fue Lasi Sueldo Y solo Bueno Listo Cumplió Entonces Una cosa es La responsabilidad Del cumplimiento Y otra cosa Es la convicción Esto que Vuelvo sobre mis palabras El mandato político Pedagógico De la enseñanza El por qué Y el para qué Estoy acá Educando a adolescentes Y a jóvenes Y está ligado Con lo ético Y las propias convicciones Hay algunos Y esto tiene que ver Con la personalidad De cada uno Que a más corto plazo O a más largo plazo Salen de la zona De confort Pero yo saben Humildemente Pienso Que uno no puede Esperar Que alguien Se decida Salir de su cambio O de su zona De confort Me parece Que la gestión Debe ser profesional La gestión En la que debe Generar Las condiciones Para que todos Ya Aquí Y ahora Sin más demora Resolvamos Lo que tenemos Que resolver Es la enseñanza Que hablemos De lo que tenemos Que hablar Que es el mejoramiento Del fortalecimiento Porque los que Estamos en la docencia Y esto sí me animo A decirlo Porque Tengo 33 años De docente Y todos los días Conozco docentes En todos los lugares Ahora menos Porque estoy en cuarentena Les cuento No puedo salir mucho Pero este debo Con los docentes Y saben que Hay muy pocos docentes Que alguna vez Me dijeron No, yo estoy de paso Porque quiero hacer tal cosa La mayoría De los docentes Que conocí Son comprometidos Desde la fibra Más íntima Están en la docencia Porque aman la docencia Porque les gusta Porque los convoca Bueno, ese docente Se merece Una gestión institucional Que saque Lo mejor de él ¿Sí? Ese es el desafío De la gestión Lograr que cada docente Sea el mejor docente Que pueda ser Y entonces Los alumnos Van a tratar de ser Lo mejor que puedan ser Porque les va a salir Del alma Profe Qué buena Estuvo su clase Menos mal Que no falte hoy Porque Si me perdía Esta clase No me lo perdonaba Esas expresiones De los chicos ¿Saben qué? También necesitan Recibirla A los directores Cuando un director Hace una plenaria Y que los docentes Le digan Diré La verdad Que la El reunión de hoy Diez puntos ¿Eh? Directora Hace mucho tiempo Que no aprendo Algo en un espacio De una reunión Qué lindo Recibir ese mimo Cuando un docente Recibe ese mimo Un director Recibe ese mimo El docente Perdón Es porque ese docente Se siente motivado Convocado a la tarea Le dijiste Salgo De algún lugar De alguna forma Que lo convocó Y necesariamente Lograste que ese docente Salga de su zona De confort Y se anime A hacer algo Hasta ese momento Impensado Pero no va a salir De la nada Va a salir De un estímulo De un impulso Que le dé la gestión Institucional Hay que fortalecer A los equipos directivos Tenemos que fortalecerlos Tenemos que acompañarlos Ayudarlos Porque ellos También tienen miedo Ellos también Tienen inseguridades Y estamos tomando Como decisiones Apresuradas Porque nos viene Corriendo la pandemia Pero está bueno Hacer un alto En la agenda Un alto En el reloj Y decir Profes Nos encontramos En un zoom Íntimamente Nos contamos cosas Porque la humanidad Es eso La humanidad Es escuchar La humanidad Es responder Lo que el otro Está preguntando Lo que el otro Necesita saber de vos Ese acercamiento Es humanidad Es política de cuidado Es amorosidad Y es Pedagogía basada En el amor Y de eso De teoría No tiene nada Es práctica Hay muchísimas Preguntas más Beatriz Un gusto Poder compartir Este espacio Siempre tan clara En los conceptos Gracias por este Espacio de aprendizaje Queremos decirles Que no todas Las preguntas Las podemos leer Pero nos comprometemos El equipo de trabajo A responderlas Junto a Beatriz Posterior al cierre De la jornada Diálogos en pandemia Es un espacio abierto Queremos tratar De responder A todas Las preguntas Hay compañeros Que dicen Claramente Que no coinciden Con el régimen Académico Sea perfecto Que hay superposición De paradigmas Especialmente En términos De evaluación Y eso hace ruido No sé Ahí Beatriz Si querés comentar algo Si no Pasamos a la otra pregunta Pero no quería dejar No quería dejar de mencionar Porque es una pregunta Que están haciendo Los compañeros Y es un espacio De diálogo Lo respondo Me gustaría El paradigma Nuestro Del decreto 2299 Y de la resolución 587 Erradica La palabra La terminología Examen La vieja y legendaria Mesa de examen Y la transforma En lo que es Una comisión evaluadora Si solamente Cambiamos el vocabulario Y no analizamos El sentido O sea Lo que Mariel Arroyo Llama La transformatividad De la norma La construcción conjunta Del sentido Yo puedo decir Evaluación Y el otro dice Examen Y los dos estamos Pensando en lo mismo O decimos Habilitamos una comisión Evaluadora Y en realidad Lo que vamos a hacer Es examinar Por eso digo Que es necesario Dialogar Escucharnos Y entender Que el paradigma Que sostiene Y sustenta El régimen académico Habla de evaluación Habla de comisión evaluadora Y dentro de la evaluación Entonces Nos interpela A nosotros Como educadores En un término Que también es inédito En este paradigma Es la corresponsabilidad El docente Y esto moviliza Muchas fibras internas Porque la corresponsabilidad Te está diciendo La norma Profe Vos sos responsable De todos tus éxitos pedagógicos De todos los 7, 8, 9, 10 Sos responsable Pero también sos responsable De los no aprendizajes Porque define La enseñanza Como una garantía De aprendizaje Si no aprendió Algo pasó Digamos Entonces La enseñanza Está mirada Desde otro lugar Desde la autoridad Pedagógica Pero la evaluación Está pensada Y sostenida Desde la corresponsabilidad Esto quiere decir Que si Tiene que haber Una instancia De auto-evaluación También Y pensarse Pensarse Como evaluador Que cuando yo Miro al otro Miro lo que el otro Logró A través de mi enseñanza Ahora No entiendo Me encantaría Que el docente Pudiera escribir Lo de la contradicción O superposición De paradigma Porque Encima es tan prolijo El régimen académico Que sostiene Escribe Que frente a Toda Comisión evaluadora Y o Evaluación Esto puede ser Una evaluación De fin de mes No necesariamente Tiene que ser Una comisión De pendientes O de regulares Los chicos Tienen derecho A tener La semana De orientación Entonces Primero Profe Me volvés a explicar Me volvés a enseñar Me volvés a fortalecer Y después Me evaluás En lo que Significa la evaluación ¿No? Miremos juntos Lo que logramos juntos Eso es la corresponsabilidad Entonces El otro paradigma Del examen Externo Yo te examino Pero desde afuera A ver que lograste Que no lograste Que pudiste Que no pudiste Pero yo no tengo Nada que ver Esa es La concepción Paradigmática Tradicional Y vencida Lo que yo sí observo Que hay una superposición Pero no desde la normativa Sino desde la interpretación De la misma ¿Sí? Porque seguimos diciendo Evaluación Pero Refiriéndonos Al examen ¿Bien? Por ahí Es eso Y lamento Y le pido disculpas Al profesor Pero después Le pasa en mi celular Y yo sé Y tengo una charla Con el profesor No tengo problema No me gustaría Que se quede Con una duda Y lo mismo yo La verdad Quisiera saber Cuál es la duda Por ahí No la encontré La superposición Paradigmática Me encantaría saberla Porque Defiendo a muerte El régimen académico De educación secundaria Este Porque sostengo Y lo vuelvo a decir Está pensado En términos de derechos Por los estudiantes Y a buena hora Y a buena hora Eso sucede ¿No? O deberían gestionar Para que eso suceda Aquí hay Otras preguntas más Respecto Hay dos En las cuales voy a ser Puntual Y una tiene que ver Cómo Desarrollar La autoridad pedagógica Cuando muchas veces No se tiene Las capacitaciones necesarias No se tiene La autoestima Elevada Para desarrollar Esa Esa autoridad Y la otra Tiene que ver Con qué opinión Tienes vos Del regreso A las aulas ¿No? Cómo será Esa nueva normalidad A la que nos tengamos Que enfrentar Teniendo en cuenta Lo que vos decías Hace rato Con respecto A que Los desafíos No pasan Por los aprendizajes Sino por la enseñanza Mira Ezequiel Me quedé Tan filtrada Con el tema De la vuelta Que me olvidé Es la edad ¿Sí? Ya esta edad Tercera edad Jubilada Ya La memoria falla Recordame La primera pregunta Por empezar Yo voy a ser Coincidente También en muchas De las cosas Que han dicho Y ahora entiendo Por qué Muchos ponen Que sos una genia Hasta ahora Voy aprendiendo Muchísimo De todo lo que Has ido planteando De todas las preguntas Que respondiste Así que Primero eso Y bueno La pregunta era Que La falta De capacitación La falta De seguridad Que tiene el docente ¿Sí? No ayuda A poder desarrollar La autoridad Pedagógica Entonces ¿Qué hacemos Ante eso? Bien Sí Me encanta La pregunta Y Como Respuesta A esa pregunta Les voy a contar El final De la anécdota ¿Sí? De esa docente Que instaló El que En el aula Detuvo A la inspectora Cinco días Inspeccionándola Porque el paradigma De la supervisión También cambió El modelo De inspector A supervisor También Tiene paradigmas Nuevos Este Esa docente Bueno La inspectora Después de cinco días De estar con la docente Lejos de sumariarla Porque iba para eso ¿No? La directora La había denunciado Para que le haga un sumario Para que la saque Bueno ¿No? Porque en mi escuela Esto no se puede Porque lo que profesora Lo que docente Usted hace No tiene nada que ver Con la currícula Entonces ¿Cómo va a usar Correrse Y hacer lo que quiere Esa docente Era yo Primero Nunca me sumariaron La inspectora Lejos de sumariarme Me felicitó Me estimuló Y me ayudó A publicar Mi primer libro En 1987 Métodos de proyecto La inspectora En su momento Me dijo Señorita Beatriz Esto no puede morir En un aula Porque usted me demostró Que en julio Estos chicos Saben sumar Y restar Y estos nenes Reconocen las letras Y aprenden A leer Y a escribir Y que me perdonen Emilia Ferreiro Y método de palabra generadora Que en esa época Era Claro Yo era La que había Violentado Unos métodos Catedráticos De años de estudio Con un toquito En una escuela Y era el desafío Frente Bueno Esa supervisión Que pudo ver Más allá De la normativa Que pudo ver Más allá De la sanción Punitiva Y que pudo ver Los verdaderos logros Los verdaderos aprendizajes Me estimuló A que pudiera No solamente Publicar un libro Sino Seguir trabajando De esa manera Ningún docente Va a poder Fortalecer Su autoestima Su capacidad De enseñanza Sus valores Su convicción Su fortaleza De transformar O de cambiar Lo instituido Y no cuenta Con el aval Con el respeto Con el cariño De su director O sea Si vos tenés Un director Punitivo Que te está diciendo ¿Qué estás haciendo? Y te dio permiso ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y a quién le pediste permiso? O sea Si no se habilita La confianza El respeto La innovación Como política De cuidado Y de mejora institucional Porque si no Estamos condenados A hacer más de lo mismo Años tras años Y entonces Por más que nos cambie La normativa No cambia nada Porque no puede cambiar Nuestro posicionamiento Pedagógico Político Frente a la adversidad Frente a la novedad Frente a la pandemia Por ejemplo Entonces La construcción De la autoridad Pedagógica Se valida Y es una construcción Personal Y cotidiana Y que tiene como sustento El saber Si yo no sé No voy a poder Ser autoridad De nadie Porque para constituirme Como autoridad Pedagógica Necesito la validación Del otro La autorización Del otro Para que sea su autoridad Eso hace Que frente a escenarios Áulicos complejos Un profesor Sea respetado Por sus estudiantes Y otro profesor Salga medio Con un ataque de histeria Diciendo Quiero un preceptor Al lado mío Porque con esos pibes No puedo dar clases No puedo dar clases Hay un profesor Que no puede dar clases Y después entra otro Que dar clases normalmente Esto quiere decir Que los chicos Tienen muy claro Quién sabe Y quién no sabe Y dentro del saber Lejos del saber Hablo de la intelectualidad O de los cargos Que tenía que ser licenciado OEM Para poder habilitar La palabra ¿No? Hablo Del saber Ser Persona Docente Escucha Líder Saber ser La humanidad En primer plano Saber hacer Sabés hacer Sabés hacer Que él aprenda Sabés hacer Que él te respete Sabés hacer Bien O tu único instrumento Es el grito Y el reto Y la sanción Y vas a firmar Y te vas a ir Y voy a llamar a tu padre Y digo Si tu único instrumento Es la sanción La amenaza Infundir miedo De terror No hay autoridad pedagógica Y entonces El ser El hacer Y el saber Digo que la autoridad pedagógica De un docente Está en conocer Y en saber El diseño curricular A rajatabla Con toda la profundidad Que nuestros alumnos Se merecen ¿No? Conocer en profundidad Soy profesora Língua y literatura Conozco En profundidad El porqué Y el paraqué Los fundamentos Epistemológicos Sociológicos Filosóficos De mi materia De mi área Perdón En secundaria O sea Conocer a rajatabla Los contenidos La secuencia didática Las propuestas didáticas Y de evaluación Y cumplirlos Y lograr Y saber Demostrarle al otro Que eso es Escucharlo Contenerlo Mimarlo Y enseñarle ¿Sí? Entonces eso De la formación Integral Digamos Los pibes Se quedan Y te dicen Sí, profe Cuando vos lográs Decir a un chico Mira, la verdad Esto está mal Por esto Por esto Profe Tiene razón Cuando vos lográs El reconocimiento Del otro La validación Del otro La legitimidad En el cargo Solo ahí Te constituís Como autoridad pedagógica El tema es que Cambiaron las reglas Del juego Y nos olvidamos De decirles Las nuevas reglas A los profesores Entonces nosotros Tenemos en las aulas De secundaria Profesores formados En el siglo pasado Con otros mandatos Donde ser buen docente Era Terminar el currículum Era Nos peleábamos Yo tengo 53 años Imaginate cuando yo Hice el secundario Los profesores se peleaban Yo ya terminé el programa Y dos en noviembre O sea Eras un buen profesor Si terminabas el programa En noviembre Hay profesores de mi generación Que si Alguien no lo sacó De su zona de confort O no se encontraron Una inspectora Como la que me encontré yo Que me validó Y me dijo Profesora Bien Ningún Subversivo No, usted no es subversiva Usted está Buscando nuevos caminos Si no conseguís Alguien que te valide Que te acompañe Que te estimule Vas a seguir haciendo Más de lo mismo Respetando los mandatos Que vos crees Que siguen vigentes Porque a Pablo Rivadula No lo leyeron ¿Entendés? Y entonces Vuelvo a lo mismo Y soy reincidente Y reiterativa Y vuelvo a decir lo mismo Es responsabilidad De los equipos De gestión institucional Acercar a Pablo Rivadula A cada una De las trayectorias Profesionales De nuestras docentes Porque el decreto 2299 Comentado Explicita Te comenta Sobre los nuevos paradigmas Y ahí está Lo de la autoridad pedagógica Que reemplaza La autoridad jerárquica O punitiva Del decreto del 58 Entonces necesitamos Un cambio Sí Muy profundo Y muy íntimo Pero no lo puede hacer Un docente En un aula Necesitamos hacerlo Colectivamente Con el apoyo Y las condiciones Que genere El equipo de gestión Institucional Y con respecto A si deberíamos O no deberíamos Volver A las aulas Profundamente convencida Que la virtualidad Vino para quedarse Y que La virtualidad De ningún modo Reemplaza La presencialidad Que Somos humanos Exactamente Porque estamos Atravesados Por emociones Por contactos Por piel Que necesitamos Encima más Los argentinos Somos muy de abrazar De besar A mí lo del codito Está todo bien Pero a mí Abrázame Y con fuerza Este abrazo Que le podés dar A los chicos Y decirles Qué lindo Volver a verte Ojalá 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 Antes de diciembre Volvamos a tener Este lazo físico Con nuestros estudiantes Y me consta Y sé Que toda la dirección General de cultura Y educación Está trabajando En los protocolos Para regresar Con todos los cuidados Y las protecciones No solamente Para los estudiantes Y la familia Para los docentes Para las autoridades Si todos estamos Debidamente protegidos Y cuidados Sí hay estrategias Y alternativas Para regresar Con menos alumnos Por ejemplo Si son 30 En un curso 15 lunes Miernes y viernes Y los otros 15 Martes, jueves y sábados Uy, toqué sábado Perdón Me van a llover Los reclamos Digo, ¿no? Desde algún lugar Buscar Esta situación Que pueda Provocar Que nos Volvamos A encontrar Cuando las condiciones De salud pública Estén dadas Gracias Beatriz Un placer Escucharte Sabíamos Yo que la conozco Comparto con mis compañeros Que nos íbamos a pasar Del tiempo Un placer Tenerte acá Agradecerte Que hayas Decidido Participar Y ser parte De Diálogos en Pandemia Agradecer Y mencionar A Leandro Rutz De Argentina Y María García Barrantes De España Que son los Creadores De esta propuesta Los gestores Y mencionar Como siempre Al equipo Pilar Gómez De España Lucio Velarde De Perú Erika Gómez De México Ezequiel Darza Que me acompañó hoy Jujuy Argentina Quien les habla Rubén Luján De los colegas De los colegas Que han participado Solamente agradecerles Que hayan pensado En mí Profundamente agradecida Desde la humildad De mi lugar Porque soy Nada más Ni nada menos Que una docente más De la provincia De Buenos Aires Pero que De corazón Siempre puse El alma En lo que hago Así que Gracias 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 Rubén Ezequiel Y a todos Los organizadores De este maravilloso Espacio Gracias Va el corazón Muy buenas tardes Profesora Me llamo Nelly Damamaní Soy de Pilcara Provincia De Jujuy Actualmente Trabajando En la escuela De Molulo A 14 horas De camino Camino A pie Se llega Escuela Y me encantó Su diálogo Yo soy Y suelo Hacer El negocio Del que Usted Ha tocado Este profesora Y siempre Lo hago En cada Escuelita Que voy Sigo Sigo Docente Reemplazante Y me fascina Su diálogo Me tocó Muy de lleno Porque yo Soy así En la escuela Me gano El cariño De los papás De la comunidad Y de los niños Sobre todo Que Dios Me la bendiga Y mucho éxito Para usted Profesora Gracias Muy amable Hermosa Tus palabras Te agradezco Muchísimo Leán Abris Habilitan Los micrófonos Ahí estamos Pueden saludar Gracias Nos vamos despidiendo Gracias Bea Por ayudarnos Por enseñarnos Muchas gracias 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 Genia total Saludos Gracias 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 Queremos mucho Queremos volver a clases Queremos Al garage Queremos Tira al garage Al garage Volver Vean Nosotros Nosotros acá Somos las fans Y Y Y Y Y Y Y